¿O acertó usted que entonces mató a su propia hija? Sí. Y le dije a ella, bésale, por todo, por todo lo que me hiciste. Tú y tu familia tienen la culpa, a veces peleale, y la fui a llevar a ella. Susana Jiménez Domínguez, de 39 años de edad, con domicilio en la colonia Fidel Velázquez de Gómez Palacio, fue señalada por el delito de homicidio calificado tras haber asfixiado a su niña de un año y cuatro meses. El pasado domingo, la misma madre de la menor reportó a las autoridades policiacas del supuesto secuestro de la pequeña. A las tres de la tarde, se giró la alerta Amber a nivel nacional. Se detectaron inconsistencias en las declaraciones de Susana Jiménez, siguió el interrogatorio y horas después declaró que le había quitado la vida a la menor. Después de asfixiarla, la ató y colocó en una bolsa de plástico color negro. La dejó junto a otros bultos de basura en un lote bantío de la zona centro de Gómez Palacio, sobre la calle Mina, entre Juárez y Zaragoza. La señora, por favor, espérate, estoy en medio. Por favor. No, 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 no. ¿Con qué le tapó la boca? Con la mano. Es que me desesperé porque mi esposo ya no quería nada con mi chiquita y ni la familia de él. Y mi bella Invergel, y mi hermana una vez me dijo que la mamá de él le había dicho que ella no quería nada, nada, y que yo nada más quería a Alejandro por el dinero. Y luego mi hermana. ¿Pasa por favor? Es que me desesperé mucho porque yo le estuve marcando todos estos, todos estos días, todos estos días. ¿Le pasa por favor? Sí, y ya no me marcaba, o me colgaba, o me mandaba buzón. ¿Aceptó usted que entonces mató a su propia hija? Sí. Y le dije, Ale, ya ves, Ale, por todo, por todo lo que me hiciste, tú y tu familia, tienes la culpa, me desesperé, Ale. Y la fui a llevar ahí al centro, en un árbol. La niña Sofía Enriqueta Jiménez Domínguez, de un año de edad, fue encontrada sin vida la mañana de este lunes 4 de enero, ya en el basurero municipal de Gómez Palacio. Su cuerpo fue recogido por trabajadores de limpieza, no se percataron que se trataba de un cadáver, pues se encontraba al interior de una bolsa negra. Y es que es sometida a varias entrevistas, en donde empieza a manifestar en un primer término una contradicción de fondo, en donde ella dice que entrega a la menor a unas personas desconocidas, motivo de un adeudo económico que tenían familiares de ellas. Y en la última de las versiones, es donde ella acepta su responsabilidad y manifiesta que deja, que priva de la vida a su menor hija de un año tres meses, dejando el cuerpo en un lote baldío. Derivado de las circunstancias del tiempo y del horario, no es posible continuar con la misma hasta el día de hoy, que se constituyen en el basurero municipal, y en donde mediante el cuadrante de todos los depósitos o descargas de basura que se hacen de los camiones de la zona centro, es que se logra el hallazgo de la menor. Susana tiene otro hijo, un niño de siete años de edad. El menor ya fue asegurado por personal del sistema DIF municipal. También se tiene la declaración de un taxista, quien la trasladó de Chapala a la Colonial Dorado, al parecer, con la niña ya sin vida. Lo que sí le puedo decir es que se encontró en una bolsa de plástico color negra. Y bueno, ya hay otras circunstancias que podrían entorpecer el desarrollo del procedimiento judicial. El agente del Ministerio Público, ya para concluir, ejercitará acción penal. La señora se encuentra detenida por el delito de homicidio calificado en razón de parentesco. La pena que oscilaría sería de 30 a 60 años de prisión. Alejandro Vázquez Martínez era el padre de la menor, sin embargo, no estaba registrada con sus apellidos. Con domicilio en el ejido del Vergel del municipio de Gómez Palacio, fue llamado a declarar tras la confesión de la madre de la pequeña Sofía. Telediario. El perjuicio. El perjuicio.